Directivas seccionales y municipales de la NUC en el departamento del Cauca esperan soluciones para impulsar el referendo campesino. Se trata de que sean reconocidos por los derechos de las y los campesinos y aplicar a la declaración de la ONU sobre los trabajadores agrarios. Desde ayer hacen parte de las movilizaciones de la Mesa de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, buscando atención en salud, educación, infraestructura vial, servicios públicos, comercialización de productos y otras necesidades básicas a las que el gobierno ya se sentó a negociar. Siempre en la vida noticias en todas partes. En estas movilizaciones que se realizan el día de ayer y que también se realizan el día de hoy, de la que también hace parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca, nos encontramos con el presidente de esta entidad que nos cuenta cuál fue el balance de las movilizaciones de ayer. ¿Qué se va a realizar hoy y qué se esperan con la negociación que supuestamente se va a ver esta tarde? Bueno, el balance que tenemos es muy positivo. Tenemos un muy buen acompañamiento por parte de las comunidades campesinas, urbanas, docentes, organizaciones sociales, trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. Y bueno, hoy creemos que el balance es bien positivo, la respuesta de la comunidad es muy buena. Y ayer entonces hicimos un ejercicio con el gobierno departamental y gobierno municipal en que nos piden que no bloqueemos la vía. Entonces lo que le hemos dicho es listo, no vamos a bloquear la vía, pero vamos a movilizarnos por las calles de Popayán hasta tanto tengamos respuesta por parte del gobierno nacional. Bueno, las peticiones nuestras siempre están enmarcadas en la posibilidad de una política pública, de que dé atención clara frente al tema de tierras, frente al tema de vivienda, frente al tema de los proyectos productivos, frente a la infraestructura rural. En ese sentido, entonces le estamos haciendo el llamado al gobierno de que realmente mire con ojos de, no de bondad, sino de voluntad pública y política para atender a los campesinos. Hoy en la mesa de derechos humanos por la defensa de la vida y los territorios participan muchas organizaciones. Hoy estamos alrededor de unas 16 organizaciones representativas de todo el pueblo caucano y del sur occidente. Precisamente lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es que no se puede seguir firmando acuerdos sin una voluntad política de darle cumplimiento. Ahí entonces hoy lo que le decimos algo de no más firmas de acuerdos, simplemente estamos siguiendo cumplimiento de los acuerdos.